Ya está con nosotros Payarol, es sinónimo la familia de Orfebre en el país. Usted sabe que en Wikipedia uno pone los datos y le empieza a tirar información. Por lo general casi todos son datos ciertos, quizás algunos están, alguna diferencia. Pero empezamos a ver y en 1750 ya estaba el taller Payarol. Ya eran Orfebres. Ya estaban molestando, sí, en Barcelona. ¿Creando? Sí, en la calle Antigua de las Carretas. Es un lugar céntrico de Barcelona. ¿Y el primer Payarol cuándo llegó a Argentina? Ese fue mi tatarabuelo y llegó en 1804 en búsqueda de trabajo, de bienestar. Y bueno, lo encontró aquí las invasiones inglesas. Así que se tuvo que enrolar en un grupito que se llamaba los Niñones Catalán. Y bueno, tuvo que combatir contra los ingleses. Y a partir de ahí, toda su familia, o la mayoría, dedicada a la febrería. Siempre, bueno, no toda la familia, pero una rama, sí. Siempre uno o dos de los hermanos han seguido el oficio. Así se fue transmitiendo de padres a hijos. Y bueno, yo soy ya la sexta generación. ¿Desde cuándo hacen los bastones presidenciales? Mi abuelo hizo en 1912 y después hizo en el 16. Hizo dos bastones para Irigoyen y creo que el de Victorino de la Plaza. Después pasaron muchos años. Papá estuvo por hacer el de... Este... El del doctor... Ilia. Ilia. Y no se hizo porque, bueno, había diferencia de criterio. Ilia dijo, no, discutamos por un bastón y pidió uno del museo. Y después yo comencé para una joyería en 1970, 72, por ahí. Trabajé durante muchos años para esa joyería. Haciendo solamente los bastones y algunos objetos. Y en el 82, a fines del 82, me convocan para hacer un bastón. Yo propongo hacer un bastón nuevo, no me lo aceptan. Y después de una larga discusión, se aceptó lo que hoy se conoce como el bastón argentino, el bastón criollo. Es el que se lo entregó a Alfonsín. Al doctor Alfonsín. Y debe tener un valor simbólico especial, más allá de que es el primero que hizo usted para un presidente. El retorno de la democracia debe ser también algo que lo tiene guardado, imagino, entre los recuerdos importantes. Sí, entre los recuerdos importantes, sobre todo porque me hizo notar que yo era un atrevido. ¿Por qué? Porque yo era muy joven, o mucho más joven que ahora. Y me proponen hacer un bastón, y yo a mí no me gustaba porque era un bastón europeo, con materiales europeos muy lindos, pero nada que ver con un país como Argentina, republicano. Y me peleé, bueno, tuve dificultades, tuve el apoyo de muchos periodistas, de mucha gente. Entre ellos siempre hablo de Néstor Ibarra porque fue el que me impulsó y me ayudó a difundir la idea. Y así llegó ahí desde Alfonsín, y un día me llama a mi casa a la noche y me dice, yo no puedo intervenir porque esta ceremonia la organiza el gobierno saliente, pero sí lo puedo hacer invitar, usted traiga el bastón, y después que vea que yo tengo la banda y que ya firmamos... Y haya democracia. Y así fue ya. Pero está bien que se haya plantado porque, es decir, el artista tiene su motivo para hacerlo como cree que tiene que hacerlo. Estaba y estoy convencido de que es el bastón que merece y necesita la Argentina. Sobre todo ahora que después de 30 años ya han trabajado más de 30 millones de personas en todos los bastones, ¿no? Porque el bastón no es ni del presidente ni es mío, es del pueblo. ¿Por eso usted quiere que lo haga el pueblo? Por eso, sí, recorro todo el país para que todos den su golpecito y todos le escriban dándole un consejo, lo que quieran, al futuro presidente. Mañana a partir de las 10 y media creo que es... Mañana vamos a estar desde tempranito, sí, sí, desde las 10, 10 y media. 10 y media para que le ayuden a... ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Usted le va indicando más o menos? No, no, tenemos la empuñadura de plata en un lugar donde se usa para trabajar, tenemos un martillo y un cincel y la gente golpea dos, tres, cinco, diez, los golpes que sienta necesidad de hacer y después de hacer eso puede ir a un libro muy grande que ya se está completando y puede escribir lo que quiera. ¿Qué pasó con el último bastón presidencial? Oh, si yo supiera... Pero bueno, hubo una confusión, una... algo que a mí me entristeció mucho. Usted dijo que no estaba enojado sino dolido. Estaba dolido, estaba triste, no entendía qué pasaba. Y me costó la vesícula, una pancreatitis, casi muero. Pero bueno, a Dios gracias, sigo para hacer otro bastón, pero después finalmente se aclaró y el bastón está en la presidencia. No, porque primero lo dejó en una basílica. No, no, tenía mis dudas que hacer con el bastón porque no era... Yo recibí casi un millón de... en Facebook, casi un millón de pedidos, de preguntas. Me decían, ¿dónde está el bastón? ¿Dónde está el bastón que yo trabajé? Me hablaban de todas las provincias y yo no tenía una respuesta porque no la conocía. Después no sé qué pasó, no sé realmente. Fue una confusión o mala intención de alguien. ¿Qué es lo que... por qué me explico un poco qué es lo que trata de plasmar usted en el bastón? ¿Qué trata de plasmar de Argentina? Resumirlo en un bastón que es un símbolo de mando, digamos, del traspaso de mando. Yo creo que todos necesitamos una guía. El bastón de mando, cuando me preguntan qué es, para qué se usa, digo, mire, si usted va a la Plaza de Mayo o a cualquier lugar turístico, va a ver que el guía de turismo lleva un bastoncito, una varita, con una cintita de color para que cada uno sepa a quién seguir. Es el símbolo que el pueblo le da al presidente elegido para, como conductor, como mandatario, como el primero que tiene que realizar los sueños del pueblo y los proyectos que votó el pueblo. ¿Por qué le doy tanta importancia? Y tal vez porque en mi casa me enseñaron el sentido democrático que debemos tener y porque los primeros 30 o 40 años de mi vida no pude votar. Claro. Siempre nosotros damos como ejemplo de la importancia de darle el valor agregado. Es decir, usted si sabe, Italia en su producto bruto le saca más provecho al oro que Argentina. Argentina tiene oro, en San Juan tenemos minería, pero en Italia le saca más provecho sin producir nada de oro, por los orfebres. Es decir, darle el valor agregado de transformar el material en lo que es una obra artística es lo que termina produciendo el verdadero motivo de todo esto. No hace falta también una escuela que pueda trasladarse los conocimientos, porque esto no se puede dar en clases teóricas, no es un tutorial que un chico lo baja de YouTube y a partir de ahí es orfebre. Le agradezco la pregunta y la explicación porque hace un par de horas esto lo hablaba con el gobernador y le decía justamente el ejemplo de Italia, que en un lugarcito chiquitito como puede ser una ciudad, una gran ciudad de tantas que tiene la Argentina, se produce mucho más que a lo mejor en una región entera de la Argentina. Y le puse como un segundo ejemplo que Galicia, en España, que es una ciudad, una comarca, una región muy muy chiquitita, produce más queso que Argentina, que tiene millones de vacas lecheras. Pero porque están organizados, porque están... Y creo que una de las cosas más importantes que van a suceder en el día de mañana es la inauguración del proyecto este de armar una escuela donde los sanjuaninos puedan elaborar todo ese material que está durmiendo en la cordillera y que puede rendir beneficios increíbles. Sobre todo, retomando, volviendo a la escala humana del trabajo artesanal, del trabajo especial, teniendo una materia prima tan buena, tan fina como la que tiene y teniendo buena mano de obra, se puede encontrar, se pueden producir muchísimas fuentes de trabajo, sobre todo en un tiempo como este, donde la tecnología está dejando afuera del sistema a mucha gente, muchos millones en el mundo. Pero en el caso de los febles, tiene que amar lo que hace. Es decir, no es sencillo, me imagino, porque los machucones que debe tener en sus dedos... Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. No, mirá que han golpeado. Es decir, hay que transmitir el espíritu de los febles. Eso sí. Eso sí. Hay que aprender... Y ahí es la presencia suya en la provincia la importancia de poder transmitir ese fuego. Cuando un artesano toma un pedacito de plata o de oro y con un espíritu así de alegría, de diversión, puede producir algo, y eso se lo dedica a alguien, y ese alguien puede hacer millones, está haciendo una caricia al alma. Tiene una fuente de trabajo, tiene la alegría de tener un oficio y tener algo que produzca riqueza para que el país esté mejor. Y en tiempos en donde todo es tecnología, todo pasa por este aparatito... En ese aparatito también hay plata. No, por supuesto. En toda la tecnología y en la medicina hoy también. Por eso es tan importante tener yacimientos como los que tienen y saber explotarlos bien. Bueno, es un gusto que esté en la provincia, que haya podido estar con nosotros esta noche, y espero que muchos sanjuaninos se acerquen mañana. ¿En qué lugar va a estar? En el Museo Rawson. ¿Franklin Rawson? Franklin Rawson. Ahí en la Libertador, pasando las heras. ¿Qué lugar también apropiado para que pueda estar ahí el artista? Un hermoso museo con una pinacoteca, con una colección de arte increíble. Y bueno, pueden trabajar y escribir, así que no dejen de hacerlo, que es muy importante. Y les quiero agradecer a los sanjuaninos, porque en 70 años que yo trabajo, un cartel tan lindo, ese homenaje que le ha hecho al Bastón de Mando, en la Rotonda, solamente en París, cuando se hizo el homenaje al quinto centenario. Debe estar en la esquina de la legislatura, seguramente, donde está el... Creo que sé. Que es donde ponen los carteles. Creo que sé. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a todos los sanjuaninos.